Hola mi gente bella como estan? Sean una vez mas bienvenidos a mi canal, si me estas viendo por primera vez, yo soy Lucy desde canada y te invito a que te suscribas a mi canal, regales un like, lo compartas y le des a la campanita para que youtube te informe cada vez que yo suba un video. En el dia de hoy estamos de fiesta en canada, hoy es el dia de canada day, canada esta celebrando su independencia, asi que queda hasta el final para que pueda disfrutar de todo este video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Gracias. Buen trabajo. 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 ¡Gracias! 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 Well, the reason why I'm sitting here is to talk about the murdered Muslim indigenous women. I don't know if you guys have heard of the murdered women that have gone missing. I'm not going to go into real details, okay, just briefly. Okay, I'll just start off. I'm an indigenous elder. I come from the blood reserve. Blood reserve is just south of here. And at a very, and this is where the MMIW stems from. That's the root of all the problems for us indigenous women. the men in the end of the webinar is a very clear judgment. I do not want to go into that. and his mother, I am a woman. I love you. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente bella, miren, este es un parque para los perros, para ellos pasear y jugar aquí, miren cómo están allí, ahorita estaba lleno, pero ya se fueron algunos, muy preciosos, ellos también tienen su espacio, miren cómo es todo, miren otro allá, al fondo. Hasta los perros juegan en su parque. ¡Gracias!